¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Romero. El día de hoy, viernes 15, estuve en la Feria Itinerante de Cactus y Suculentas que se está realizando en la ciudad de Chiclayo. Está muy bonito, los invito, vayan. Van a estar hoy día viernes 15, sábado 16 y domingo 17. Yo voy a estar mañana, todavía sábado, a las 4 de la tarde, dando una pequeña charla de lo que ven acá atrás, de cactus, ¿no? ¿Qué es un cactus? ¿Cómo identificarlos? ¿Cuáles son los cactus peruanos más bonitos para cultivo? Y he hecho un pequeño video de todo lo que se está ofreciendo en esta feria, ¿no? Que es desde plantas suculentas, plantas acuáticas, peces, macetas. Y, bueno, espero les guste el video. Nos vemos. Nuestro recorrido en la feria comienza con el puesto de suculentas de la señora Marisol. Y, como podemos ver, pues tiene toda esta mesa que podemos ver una gran variedad de Echeverias. Hay desde todos los colores, normales, variegadas, cultivares. Podemos ver ahí en el centro una cresta. Algunas con flor, algunas jaguortes, también como esta jaguorta pumila emperador. Este, que es un híbrido muy bonito de Juan Mandioro, por teselata. Y no podían faltar los cactus, ¿no? En este caso hay un buen número de hipnocalicio, ¿no? Unas colifantas, si no me equivoco, en la parte de abajo. Y en la parte de arriba vemos dos euforias obesas, ¿no? Junto con una epitelanta, esa blanquita que vemos. Muy bonita mesa. El siguiente puesto es Ecoviveros Agrojardín, en el cual también tenemos algunas pocas suculentas como Echeverias, de tamaño mediano, grandecitos. Y ya comenzamos con algunos agroquímicos, ¿no? Unas plaguicidas, algunos abonos foliares. Y lo bonito de esta mesa es que tiene macetas, ¿no? Esta es una productora, propiamente dicho, de macetas. Un montón de variedades. El siguiente puesto es mi suculenta favorita. Acá tenemos macetas pequeñas y medianas. Tenemos desde jaguortias, gasterias, crásulas. Euforia medusa, como vemos allá en el fondo. Y bueno, está en plena tensión. Y también tiene en la parte de abajo algunas suculentas pequeñas también, ¿no? Recomendado también este puesto. Continuamos con el vivero E.U. Gutiérrez, de la señora Eugenia. Tenemos plantas en vasitos pequeños, en macetas un poquito más grandes y de muy variado precio, ¿no? Estaban justo consultándole el momento de hacer este video. Y mencionaba pues precios de 5 soles, 7 soles, 15, dependiendo de la variedad, obviamente, ¿no? Pero hay de todos los tamaños y para todos los gustos. Continuamos con el puesto de suculcora. Bueno, a pesar de que no encontramos a los vendedores, decidimos tomar un pequeño video de las plantas que hacemos recién. Unas Echeveres muy grandes. Unas Euforbias. De todo tipo de Echeveres. Este es el Fantastic Faun, si no me equivoco. Reproducido, que vemos una cuadrada en la parte de atrás. Vemos un Calamuchoe, por ahí uno. Y uno y otro Capu, Parodias, Mamilarius. Grázolos también en Casterias. Muy bonito puesto. El Puesto Plenty. Este puesto, como vemos, presenta suculentas como cactus de grusonis, algunas aloes, jabortias. Pero su fuerte son las macetas. Tiene de las macetas clásicas, negras cuadradas, las redondas, multicolores, tamaño de 10, 12, algunas colgantes. Y tiene estas muy bonitas, muy decorativas para nuestras sucos pequeñas. Continuamos con el puesto de Excelsa, de Patricia. Ella, bueno, aparte de sus suculentas, también tiene estos anturios. Anturios. Tiene en suculentas, en suculentas tienen estas Echeverias. Tiene jabortias. Y estos anturios que les hablé anteriormente, ¿no? De flores rosadas, amarillas. Medias lilas, moradas. Muy bonito, ¿no? Ya viene con su sustrato muy bien preparado. Una maceta muy bien propicia para el tamaño que tienen las plantas, ¿no? También tiene este pequeño cuadro vertical. Y algunas otras plantitas en la parte inferior de su puesto, ¿no? Todas sus plantas de muy buena calidad. La novedad en esta feria itinerante, y bueno, personalmente, son estas plantas carnívoras. Primera vez que las veo en vivo y en directo. Muy bonitas plantitas en macetas pequeñas. La misma señorita que te atiende te da toda la información necesaria para que pueda mantenerlas, porque estas plantas, pues, necesitan una humedad constante, ¿no? Ahí podemos verlas. Y tiene más o menos unas 4 o 5 variedades que están ofreciendo, ¿no? Recomendado este puesto. Acá tienen sus datos para que puedan seguirla por Facebook, Instagram, sus números telefónicos para contactos. Seguimos con el puesto de Kiyasum. Este puesto es chiclayano y presenta estas plantas como los bambúes. Muy bonita presentación de todos los tamaños, arreglos. Presenta también sus plantitas suculentas, uno que otro bonsai. Estas macetas decorativas tienen también estos productos químicos para enraizadores, controlar el pH, algunos abonos. Es un puesto muy variado. Continuamos con el puesto de piedra volcánica Ani, donde nos da estas variedades de piedritas para la decoración de nuestras plantas, ¿no? Va desde blanco, negro, marrón. Aparte tiene un sustrato especial para suculentas, para tactos. Tiene perlitas, todos embolsados. Muy bonita presentación para todos los gustos, ya sea para la decoración o para la misma composición de nuestro sustrato, ¿no? Recomendado también este puesto. Y comenzamos con los puestos relacionados a la vida acuática, ¿no? Este es Plantacua, este es un puesto chiclayano, en donde nos ofrecen principalmente aditamentos para los acuarios, filtros, bombas, un pequeño manual por ahí, todo lo necesario para poder armar nuestros acuarios, ¿no? Aparte, también están ofreciendo estos pececitos, en la parte de acá de abajo, unos anaranjaditos. La verdad, yo soy nulo en peces, así que me disculparán. Pero me llamó bastante la atención estos de acá, ¿no? Estos son multicolores, ¿no? Vemos amarillos, lilas, azules, verdes y rojitos, ¿no? Continuamos con el siguiente vivero de plantas acuáticas también, plantas Lambayeque. Este está ubicado, esta empresa está ubicada en la misma Lambayeque, en la plaza de armas. Y te vende estos, ¿no? Los productos micronutrientes, macronutrientes, abonos foliares, abonos radiculares. Esta es su presentación de las plantitas acuáticas, en estos embolsados, con una especie de esponja en la parte inferior. Me dice que puede mantenerse dos semanas debajo de esa forma, hasta que puede trasladarse a estos acuarios, ¿no? Esta es una presentación, donde prácticamente los pececitos vienen a sería de adorno, ¿no? Porque lo llamativo ya son las plantas acuáticas, ¿no? Igual. Y este acuario es lo que más me llamó la atención, ¿no? Con esa especie de neblina en la parte superior, ¿no? Lo que pasa es que las hembras, parece que las cejas que... Me parece... Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.